sean bienvenidos una vez más a turbo poston yo soy chad y regresamos con esta serie de def jam fight for new york vamos demasiado bien abrimos esta nueva onda que es el red room red room y vamos contra el baño así se llama este carnal no cambiamos de estilo porque creo que solamente es este way tenemos que ganar va 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 ahí voy a estar canal ahí voy a estar tuvo a ser testigo de mi grandeza de mi victoria contra el baño wc existe no lo sé si existe aparece una foto y al lado si no existe no aparece nada así de sencillo así de fácil son las reglas de un gameplay en todo esto está así ojalá te guste el sabor de mis nudillos de mi amigo es que buena frase va va tranquilo tranquilo espérate que dijiste que dijiste que dijiste no si aprendimos con el mejor a instigamos de una rastriza no ajá a way como es eso posible yo ya lo veía todo muerto todo un es que le iba a dar en la nuca al carnal le易as aerate no punto de llorar i pensé que se iba a caer todo y no ándale ándale la mística siempre digo la mística porque no conozco otro movimiento chido el cholo no 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 hijo de tu madre que asqueroso eres que asqueroso eres eres desagradable por eso eres el wc por eso eres el wc espérate espérate no puedes hacer no 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 puedes ser esencial no 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 venga yo voy a hacer un especial así honorario aquí para que este wey no me toque corre 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 ándale mijo cálmese 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 ay 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 no me siento orgulloso de lo que acabo de hacer pero fútbol pero necesitamos que nos partiera nuestra madre horrible no te pongas soberbio no te no te pongas no te pongas este no te pongas este no te acomodo no 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 eh checate esta checate esta mira mi mano ahora toman latines en el cuello claro que si la mística de nuevo chinga 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 te gusta loco vale chilena claro que si boom me alcanzo me alcanzo ahora me toca a mi me toca a mi me dejaste bien desgraciado es que ese botellazo si me dejaste bien lombo no te va mi hijo oye a ver boom que dice la gente por acá y ahora por acá que le rompe la espalda claro que si boom yey come on ya vete a dormir es que no 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 me digas que me va a matar con eso no seas no no seas no vete al demonio cual 9-1-1 cual 9-1-1 vas a ver ahorita quien va a llamar 9-1-1 eh quien va a necesitar el 911 o que ahora resulta que me mataste con tranquilo hijo que me mataste con una mística mira quien se muere con una mística hay unos counters bien cabrón es este wey ya tenes llenito esa madre ole chilenita claro que si guárdame este puño no 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 si siento que lo insulte un poquito ah como te se acuerda como te se acuerda mi amigo salta bien loco este cabrón eh a ver a ver quiero que te mueras con una mística ahora ole ole lucha libre sabes de lucha libre yo también hijo ahí está vale chilenita venga eso papá ahí te sea ya te puedes quedar quieto un momento te puedes quedar quieto venga 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 hijo de su madre me falló bueno los dos fallamos así que no saben chilenita claro que si ole aléjese ole chilenita venga pa'ca boom y cargamos claro que si claro que si por ahí escuché que andas malito de la espalda así que vamos a ver si cierto te puedo acomodar a ver que traes ahí ahí se subió feo oh cual de la espalda de la cara de la cara pero si madre ya muérete carnal no eso me falló me falló ah me falló también la ligerita maldita sea todo me falla todo me falla quiero que te mueras de una mística ah rayos le hubiera pegado antes este cabrón está bien loco eh al sec da cuenta como jefe supongo porque aparte de un mob va a estar viendo ¿no? ¿ese es de mob? vete ahí atrás no, no, no es de mob pero va a estar viendo a menos que me haya mentido oh zurdazo asqueroso ese güey andaba viendo por otro lado ahora si llamen al 911 maldito ¿qué te pasa? ¿qué te atreves a ponerme en vergüenza delante de toda esta gente? ¿eh? nunca más mi amigo nunca más así que vamos a seguir avanzando parece que aquí de mob me va a dar un ascenso me va a poner así y no sé un apodo chido no sé por lo menos soy chad del cholo gracias gracias otra vez malditos eso debe de doler ¿qué sugeres papas? mucho snubdo que hace buen malo el carnal bueno al menos ahí ah mira ahora si dejaron reír bien a trejo ese güey estaba bien loco porque es gordito y no lo tiras chido me eligió a mí tranquilo papas ni que fueras así ni que no me acabas de ver pelear mira ahí está detrás el ched digo WC siento que ya debo de cambiar de estilo porque ya ya se ya me vieron como un chad del choro ya ya conocen mi técnica ya conocen todas mis habilidades ya necesito cambiar necesito cambiar de estilo necesito cambiar toda mi apariencia y mi actitud mira el club murder vamos a ponernos algo coquetón para la ocasión es un club así que tenemos que llevarnos una chamarrita así coqueta oh ya sé no 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 ya sé que nos vamos a llevar una chamarrita así chida porque dicen que hace frío ahí no esta no esta parece como de de colchón no la la que estaba arriba vamos a ponernos chidos mira nada más oh 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 a ver en café como se ve café se debe ver chingona eso es todo un poquito abierta porque nos va a dar un poquito de calor yo creo abiertita eso mira nada más demonios yo transpiro el piche estilo carajo ahora en pantalones que nos llevamos unos pantaloncitos bonitos algo chido algo que tenga así como no sé yo creo que este este se ve bien se ve bien de shonjohn y jeans andas me gusta me gusta en grises o en azules a ver en azul vamos a ver vamos a ver no gris 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 lleva más la ventaja ahí está claro que si me pongo un piecito arriba la última vez me fue bien si yo digo que si yo digo que si piecito arriba este 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 mira nada más mira nada más ya mis cumbers de cholo tienen que irse lamentablemente y que creen que creen ahora unas botas estas eran powers mira nada más en ese color bueno un poquito más café para que vaya con eso eso esto es estilo que y una gorrita que les parece es lo que iba a decir una gorrita nos vamos a llevar chinga no hay gorras debe de haber gorras no chinga acá está carajo estaba llorando mira esta fila esa marca aún existe creo que si no no creo que haya desaparecido de la nada que pinche estilacho no man es que no entiendo de donde viene tanto que genialidad mira nada más me quedé hipnotizado conmigo mismo le ponemos nada más un poquito de de velocidad de onda vamos a entrenar un poquito porque se viene algo bueno se viene algo si no manches cual 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 sumisión no artes marciales a ver que hago onda se ve bueno se ve bueno no se ve bueno con las piernas voy a llegar bien preparado ya está me emocioné un poco me puse de pie me puse de pie vámonos venga fat fat joe este wey tiene una canción con Thalia hasta que me acuerdo es chido a ver tú me dices es un error que vayas a pelear contra crack esta noche y yo sigo wey fue tu idea cabrón tú fueste que llegaste que te parece si ponemos acá me estás tratando de intimidar no lo vas a lograr a poco no ves mi estilo ya se va a llenar el lugar el lugarón chingón muy bonito la decoración es muy chingón ya nada más ese estilo me veo mejor que el que va con traje imagínate venga venga hagan otro juego como este pero actual y chingón por favor si si les encargo me faltó me gusta la barrita y luego me faltó cambiarme ve toda la racita que se vino que se vino a dar cita en este lugar copió mi estilo a este fat show luego luego se ve luego luego se ve yo traía esto ya de de fábrica este estilo es mío y de nadie más de hecho es de fat yo venga es normal que esté emocionado yo creo que sí así es que tranquilo se atrevió ya me siento más rápido las artes marciales ayudaron mucho claro que sí vente yo vente yo este es lo mejor espérate espérate este güey tiene creo especialidad en submisión o algo así no 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 carnal eso te encargo que no me pegues en la cara sí eso yo sí te puedo pegar oh no se vale ah tiene reglamento bien feo ahora sí esto parece que va a durar menos ay güey no hables no hables no hables tengo mi especial déjame regalzármelo cabrón no no seas no no levántate levántate y anda levántate y anda levántate 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 carnal levántate no 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 seas que feo que por andar de pinche hablador me pasan estas cosas malditas abrazo de los ojos carac no me mató no me mató pero ya lo va a hacer ya lo va a hacer no 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 ya we sueltas porque chingas no 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 hacer faltar al respeto mis amigos que esto quede como una lección para la posteridad al respeto y vean lo que me pasó por andar de pinche hablador apenas me agarra ese wey baja un chingo no 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 venga 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 chat venga a mí mismo como de ahí a un de su madre te hacía falta esto otro de nunca estoy en suelo prácticamente levantate levantate no fue nada no fue nada porque no te levantas yo creo que no se levanta porque tengo bien poquita velocidad ya no les he sabido nada de eso vamos ahora sí a hacer el especial hijo al menos para bajarle un poquito más de la sangre si iba levantando no 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 hijo de tu madre wey te estoy haciendo el counter te estoy haciendo el counter pero ve ya me morí de ahí me sigo mareado que trancha pedigree que se acabe que se acabe no se acaba de alcanzar el especial el que sea reajuste de cara de una vez el crack te pasaste de lanza gustas muy pinche loco muy bueno asqueroso así otra vez otra vez otra vez otra vez no 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 cracks no 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 crack no 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 crack tómala claro que sí justo justo con el poder justo el respeto que se le tiene que tener al ring porque así me pasen lanzan al principio pero ahora ya no ahora ya no a a a a no caí en lo mismo no caí en lo mismo esto se viene se viene una peliculita para que festejes mi mi victoria no xiii uh el primero sí no sé por qué tan ni siquiera se levantó te lo juro ni siquiera se le quita a los marea ya este sí Si no me tocó Todo rupián ese mi amigo Team up Puta retacho Vete con cuidado Ni pa'l uber ni nada Es que ya se va a poner muy pesado Eso supongo Se viene lo bueno Se vienen las cosas ilegales Oye yo no traía esa camisa fea ¿Dónde quedó mi estilacho? Oh ya me di una Medallita De la B de vendera B de vendetta No confundir Con el heladito ese de Holanda Que estaba bien pinche delicioso ¡Ah hijo de tu madre no trejo no! ¡Oh rayos! ¡Este trejo loco! ¡Corran todos! ¡Corran todos! ¡Ah fue ese maldito traidor asqueroso! ¡Puedo para acá perros! ¡Claro que sí! ¡Yo puedo ir solo! ¡Yo puedo contra todo! ¡Hijo de tu madre! ¡Espérate! Yo puedo contra todos ¡Yo puedo contra todos! ¡Ah! ¿Les fueron todos? Nada más fue un par ¡Ah maldito cerdo pestoso! Vas a ver ¡Ah pinche trejo no! No se iba a tentar el corazón ¡Ah pinche trejo no! ¡Oh dios! ¿Cómo se quedó Esta onda eh? Vamos a ver ¿Cómo termina? Porque se puso pesadísimo ¡Pero señoras y señores! Lo vamos a ver en el siguiente video Donde le vamos a partir su mandarín de engajos a Dani Trejo Yo soy Chad Esto es Turbo Poston Denle like Comenten Suscríbanse Por favor Si les gustó mucho O si les gustó un poco Si les gustó más o menos Si dicen Este güey puede mejorar Pues suscríbanse Para que les sigan llegando los videos Tenemos videos diarios en el canal Y recomiéndenos a sus amigos A sus compadres A un güey que dices Mira este güey le ha de gustar esta onda Te recomiendo este carnal Yo lo descubrí Así que te lo paso Como es como una antorcha ¿No? Toma Ahora tú explótalo Jeje Yo soy Chad Esto es Turbo Poston Aquí dejo las redes sociales Nos vemos en el siguiente capítulo Que se quedó buenísimo No se lo pierdan ¡Nos vemos! ¡Bye!